No todos pueden y no es a fuerza. Como siempre le decimos, no queremos ser ejemplo de nadie, ni mucho menos. La gente cambia mucho, y sobre todo cuando no se hace de una buena manera. Lucero le robó a su pareja que no la dejara, pero él ya andaba con otra. No puedes hacer trampas, no puedes pasarte de listo, quererte salir con la tuya. Hace varios días, Lucero nos dejó con el ojo cuadrado al anunciar a través de un comunicado que su relación con Michelle Curie había llegado a su fin. Ellos llevaban más de 10 años de relación y de un momento a otro informan que el amor entre ellos continúa, pero por falta de tiempo y por tener mucho trabajo le ponían punto final a este romance. En un principio se dijo que la principal razón de su ruptura era porque Lucero tenía algo que ver con su expareja Manuel Mijares, y es que ahora han salido nuevas versiones a la luz. ¿Pero ganar el matrimonio de nuevo? No, no, así estoy feliz, así estamos felices. Se ha dicho que por la gran cercanía entre Manuel Mijares y la conocida novia de América, podría haber sido una de las principales razones por las que el empresario Michelle Curie no aceptó del todo estar y seguir con Lucero. Por nosotros mismos y además como artistas nos admiramos también, eso es importante para poder trabajar. Y es que recordemos que ellos dos tienen una gira desde hace un tiempo, donde Lucero y Mijares comparten escenario, canciones y varias miradas de amor. Los rumores de un supuesto segundo aire en la relación siempre han estado presentes. Mirados de cariño, de mucho, mucho amor y me voy así como con el corazón lleno, lleno de cariño. Por su parte, el programa de farándula Chisme no Like de Javier Seriani y Elizabeth Stein, parece que descubrió lo que la pareja quiso ocultar. Y es que según Javier Seriani, esta relación llegó a su fin desde hace mucho tiempo atrás. Al parecer, la cantante quería casarse, pero Michelle Curie no tenía esas intenciones. Supuestamente le juró que jamás llegarían al altar. Y por esa diferencia le pusieron punto final a su relación. Trabajar de nuevo con su esposo, con su pareja. Hemos venido haciendo desde hace unos meses. Asimismo, el periodista aseguró que el empresario encontró el amor en una Argentina. Misma que terminó supuestamente porque Lucero le estuvo rogando al empresario que regresaran. Esto de acuerdo a las declaraciones del mismo Javier Seriani. Y es que mientras la pareja supuestamente ya no andaba, La novia de América estuvo compartiendo algunas fotografías con Michelle para callar los rumores. La verdad es que ha sido también una experiencia muy divertida. Por su parte, según Seriani, Lucero también le provocaba celos a Michelle Curie, con nada más y nada menos que con Manuel Mijares. Esto con la finalidad de que Michelle terminara su supuesta relación con la mujer argentina. Hasta que al parecer, ellos efectivamente sí terminaron. Si hacen los rumores o nada, nada personal. Lucero seguía insistiendo en regresar hasta que él le dijo, basta. Parece ser que Michelle le dijo a Lucero que ahora sí la próxima pareja que él tuviese, la iba a sacar públicamente. Por esa razón, al parecer, Lucero quiso montar todo un show con todo y comunicado, dando a conocer que su relación con Michelle Curie había llegado a su fin por cuestiones laborales. Somos amigos, nos respetamos mucho, nos... Hasta este momento, como ya lo vimos, Lucero ha sido la única que ha dado algunas declaraciones. Además, comentando que ella no tiene ganas de llegar al altar, pero que al parecer, ella todavía se puso de acuerdo con Michelle Curie porque los dos no querían llegar al altar, así que ella aseguró que tampoco quería. Desde que dejamos de ser esposos, pues nos llevamos muy bien. Parece ser que Javier Seriani ahora sí investigó y supo toda la verdad acerca del rompimiento entre Lucero y Michelle Curie, una relación que definitivamente duró tanto tiempo que ya todos esperábamos, boda, esperábamos que ellos platicaran un poquito más acerca de sus planes a futuro como pareja. Y de repente llegan y nos sorprenden con este comunicado, pero ahora Javier Seriani platica que efectivamente ellos dos terminaron hace más de un año y que Lucero quería mantener aún las apariencias, quería seguir diciéndole al público que seguían juntos y demás, que estaban felices, enamorados y contentos, pero que la realidad era otra. Justo como lo empiezan a decir aquí, Lucero le estaba dando celos a Michelle Curie que él ya había terminado con Lucero porque definitivamente ella quería casarse, pero él no. Y en ese momento Michelle Curie empieza una supuesta relación con una argentina y pues Lucero para darle celos a Michelle empieza a coquetearle a Manuel Mijares y parece ser que ahí fue una gran llamada de atención porque definitivamente hemos visto a lo largo de los años como Lucero sigue regresando con Manuel Mijares por cuestiones laborales y de todas maneras seguimos con la esperanza de que ellos dos regresen porque vemos en el escenario una química innegable, una química que está ahí presente pasen y pasen y pasen los años, esa química está ahí, pero que impedía que ellos dos regresaran precisamente Michelle Curie. El programa Chisme No Like platica que justamente ellos terminaron hace más de dos años para el momento en el que Lucero estaba en el programa El Retador y pues Lucero supuestamente estuvo insistiéndole demasiado a Michelle Curie que regresaran, que retomaran su relación pero que este hombre definitivamente ya la había mandado bien lejos y pues al parecer la novia de América quería todavía mantener las especulaciones no quería generar rumores y por esto durante casi dos años ella estuvo subiendo fotografías con este hombre, con este empresario se presentaban en el aeropuerto los dos juntos para aparentar que estaban bien a veces subían fotografías, algunas palabras bonitas y demás como que si fuera un acuerdo entre los dos de bueno tú y yo ya no estamos juntos, tú estás con alguien más, haz lo que quieras pero porfa dame chance de superar yo esto mientras tanto no hay que decirle nada a la gente pero de repente Javier Seriani cuenta Curie perdió una pareja por responsabilidad de Lucero Lucero seguía insistiendo hasta que le dijo basta Curie le dijo a Lucero, presten atención la próxima pareja que yo tenga querida Lucero yo voy a salir a la opinión pública y la voy a mostrar así que vas a quedar como payasito porque nuestra relación no existe por esta razón Javier Seriani platica que Lucero saca un comunicado y da a conocer que efectivamente ellos terminan que por cuestiones laborales y de tiempo ellos no pueden continuar con su relación pero que aún tienen la esperanza de que puedan tener puedan retomar esa relación en algún momento por tanto amor que se tienen y por tantos años que estuvieron juntos hasta el momento lo platicó ahí Javier Seriani Lucero no ha hablado tal cual de esta noticia pero como ya lo vimos en este video una reportera si logró hablar con Lucerito si logró sacarle unas cuantas declaraciones y nuevamente podemos ver y escuchar como Lucero vuelve a hablar maravillas de Manuel Mijares y por supuesto si es el padre de sus hijos pero al final de cuentas ellos son exparejas son ex esposos y claro que es una relación que a lo largo de los años ha trascendido y que a lo largo de los años se les ha pedido regresen la química entre los dos ahí está el amor entre los dos ahí está y aunque Lucero diga que son grandes amigos grandes compañeros y demás que por ahí ahí todavía hay algo el amor definitivamente se nota y aunque dicen que el desamor se nota aún más entre los dos hay mucho mucho sentimiento todavía hay mucha relación por dar y esto lo han notado propios y extraños aunque no sean fanáticos ni de Lucero ni de Mijares muchas personas dicen que cuando ya los ven en el escenario dicen oye estos dos traen algo pues como que más más allá de lo profesional pero ustedes platíquenme qué piensan qué sienten creen que efectivamente Lucero le estuvo rogando a Michelle Curie que no terminaran que Michelle Curie la dejó por una argentina y que simplemente Lucerito nos hizo creer que ellos seguían juntos cuando en realidad terminaron hace unos años platíquenme aquí abajo en los comentarios qué piensan qué sienten qué opinan todo con mucho respeto nosotros nos vemos muy prontito con otro vídeo bye